Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó Vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplandecer Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará Y en tu gran resplandecer Guía nuestro camino Que no nos apartemos más de ti Guía nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer En mí Y que tu gloria Y tu verdad Puedan mi vida reflejar Vuelve a brillar Guía nuestro camino Por sendas de justicia